¿Por qué no de repente sentirnos satisfechos de este proyecto hermanos? Y mis reconocimientos, sobre todo, al equipo técnico, al ingeniero José Augusto Pizani, y también el día de hoy, y no solo el día de hoy, desde los proyectos que venimos iniciando, presente acá el ingeniero Pavel Mejía Catalán, representando Agro Rural. Agro Rural presente, el ingeniero Pizani. Días de esfuerzo, noches de esfuerzo, hasta poder lograr los ocho proyectos que va a beneficiar y que está beneficiando actualmente a Echarate. Y también, asimismo, estos días estará concretizando dos proyectos más, en su totalidad, diez proyectos. A ustedes, compañeros de acá de Sinveni, para mí es un honor estar acá, luego del año pasado que también hemos estado visitándolos. Pero lo más importante, creo que compañeros, este proyecto a través del cofinanciamiento con Agro Rural y la Municipalidad de Echarate va a servir de complemento al proyecto que ustedes ya tienen o están poniendo en funcionamiento. Y a los señores que también seguramente van a optar por trabajar, decirles que los trabajos lo hagan de una forma responsable, con puntualidad, con esmero, porque esta obra, compañeros, seguramente va a quedar para ustedes. Sé que es un proyecto de corto plazo, esperando también que se cumpla en el tiempo que está estipulado en el expediente técnico. Agradecer la disponibilidad de Agro Rural del ingeniero José Pizani, que siempre ha estado presto a apoyar o aportar por la agricultura en el distrito de Echarate. También agradecer al señor alcalde y al cuerpo de regidores por haber tomado esta decisión de firmar el convenio, aprobarlo, porque gracias a ello nosotros como agricultores vamos a tener mejoría en el sembrío, en la calidad de producción de nuestros productos. Bueno, para nosotros es una satisfacción y es un desarrollo, porque justamente, por ejemplo, no quiero ganar, o sea, con el tiempo de sequía, pues ya te ganó morir. Pero con esta ayuda que hay de riego, ya tenemos parcelas, ya que van a botar el agua, el riego, entonces vamos a prosperar. Si no hay agua, no hay vida, el agua tiene que ser, la agricultura tiene que vivir con el agua. Gracias a este riego que ahora se ha probado, podemos trabajar tomates, podemos trabajar lechugas, podemos trabajar maíz para poder criarnos, y así ya no comprar ni carne ni nada. Y así vamos a mejorar nuestra condición de vida. Claro, vamos a mejorar, ya tenemos trucha, y bien, nos está apoyando esta gestión del señor Peña.